A seis días de que se formara una cárcava en la colonia Santa Lucía, estos mexicanos, los habitantes se muestran preocupados porque no hay respuesta para reparar el gigantesco agujero que representa un peligro en la zona. La avenida Yucatán ha dejado de ser una vía transitada y se ha convertido en una zona de alto riesgo en mexicanos. Había paso normal de vehículos, aquí pasaban los vehículos, pero como les digo quisieron mejorar y sin querer quizás pues dañaron la calle. Quienes caminan cerca del agujero lo hacen con temor, pues no dudan que un mal movimiento podría dejarlos al fondo del precipicio. A otros en cambio les toca rodear las cintas amarillas y subir gradas para incorporarse a la colonia. Los habitantes de la colonia Santa Lucía de mexicanos dicen que anoche llovió en la zona y la tierra siguió cediendo hasta formar un nuevo orificio en la acera. Pero sí, lo que más nos preocupa es esto, o sea, no han avanzado nada con el proyecto, verdad, anoche llovió, eso nos preocupó. Una tubería nueva han colocado trabajadores de anda para resolver la falta de agua en la zona. No obstante, los habitantes de ese lugar dicen que cae de forma irregular. Lo que hasta ahora no tienen claro los habitantes de la colonia Santa Lucía de mexicanos es cuando empezaron los trabajos para reparar este problema que les ha robado sus sueños.